Conoce la información climática del Ecuador y sus proyecciones con escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 bajo las cuatro amenazas climáticas predominantes. Sequías, lluvias intensas, altas temperaturas y heladas. Acceder es muy fácil. Ingresa a suia.ambiente.gov.es Haz clic en Gestión Ambiente. Luego en Documentos. Elige la caja de herramientas PDOT Cambio Climático. Encontrarás varios anexos. Amenazas Climáticas Provinciales. Estimación de RC para los GATS. Competencias GATS. Matriz de acciones sectoriales de mitigación. Y la ficha para la incorporación de acciones de mitigación del cambio climático en PDOT. Ingresa al anexo 1 Amenazas Climáticas Provinciales. Encontrarás la información distribuida en 23 carpetas correspondientes a las provincias del Ecuador. Cada una contiene tres subcarpetas y una guía con datos claves de las proyecciones climáticas identificadas en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del Ecuador. La carpeta Excel contiene la información base e histórica de los índices utilizados para cuantificar las amenazas climáticas. En este documento se visualiza la descripción de los índices, la escala de la amenaza y el detalle de los datos históricos y proyecciones que definen la tendencia y el promedio anual de la amenaza en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5. En la carpeta Mapas podrás visualizar las amenazas climáticas históricas y su tendencia en los mapas de píxeles con medidas de 10 por 10 kilómetros que cubren el área de la provincia y sus límites compartidos con otras. Se encuentran la información distribuida en índices, que contienen la información procesada de la serie de datos meteorológicos y la visualización del nivel de amenaza para el clima histórico y sus proyecciones RCP 4.5 y RCP 8.5, en los píxeles que conforman los mapas provinciales. Este apartado ofrece los datos para cada una de las cuatro amenazas identificadas. Los datos de precipitación y temperatura muestran los mapas provinciales con la visualización de las anomalías, tomando como base la información histórica y su posible incremento en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5. En la carpeta Raster, encontrarás los mapas provinciales en formato compatible con sistemas de información geográfica. Finalmente, accede a la guía Cambio Climático de cada provincia, donde aprenderás sobre la metodología, el análisis de resultados, la interpretación de datos y las recomendaciones. Accede de forma fácil a esta información, aplícala y compártela. En AICA, construimos el legado del agua para los Andes. ¡G GRACIAS! ¡GRACIAS!